Se trata de profesionales en activo cuya participación en el sistema se produce con carácter temporal, con lo que su contratación debiera responder o respondería a un contrato de duración determinada y aquí es donde se suscita el problema, porque este tipo de contrato tiene una duración máxima de seis meses, pero los cursos académicos son de nueve o diez. Entonces, la persona experta del sector productivo no podría dar la necesaria continuidad al proceso de formación. O solo está medio curso o a medio curso cambiamos de persona, que no sé si es lo suficientemente óptimo pedagógicamente hablando. O sea, de alguna manera, tal y como está en este momento la situación, se invalida la posibilidad de contratar a estos profesionales siendo una figura importante para cubrir determinadas necesidades de formación, porque no podemos olvidar que estas personas no son un profesor más, no son un funcionario docente, tal y como dice la ley, lo único que hacen es desempeñar funciones de apoyo docente. Y por todo esto que les acabo de comentar, presentamos esta moción, que lo que plantea es que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para que el artículo 15.2 del Estatuto de los Trabajadores, el que indica que este tipo de contratos, su duración no podrá ser superior a seis meses, este artículo no sea de aplicación a esta figura, a la del experto en el sector productivo, y que el contrato que se le aplique pueda ser ampliado hasta los diez meses coincidiendo con la duración del curso académico cuando sí lo requiera la oferta formativa.